Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a revisar un tema, un tema muy importante, también parte del diploma que estamos dando y es dolor en la paciente embarazada. Espero les guste mucho. El manejo del dolor durante el embarazo siempre ha sido un reto para todos los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas nos dan mucho miedo. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar tanto al producto, al bebé como a la mamá y muchos de los fármacos que utilizamos, el manejo del dolor y en otras patologías, son tóxicos o peligrosos para la mamá o para el bebé. Esto empieza justamente en este momento, cuando el espermatozoide encuentra su óvulo y entonces la mujer queda embarazada. Ya vimos muchos de los cambios que sufre en la clase de fisiología del embarazo, entonces si quieren recordar cuáles son, vean esa clase. Pero básicamente, ¿qué causan estos cambios en la mujer? Son causados por dos cosas, las hormonas, principalmente estrógenos, progesterona y prolactina, entre otras como la gonadotropina coriónica humana. Y cambios físicos, como la presencia y el tamaño del producto en el abdomen, o más bien desde la pelvis hasta el abdomen. Y entonces, básicamente, cuando ya se implantó este producto en la decidua del útero, empieza a crecer y vimos en esa clase que genera justamente la placenta. Y la placenta tiene una fisiología muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque presenta estos vasos, estos vasos espirales que se conectan y crean estos como lagos de sangre rica y oxigenada que tienen que atravesar todos estos tejidos hasta la circulación del producto. Entonces, si se fijan, no están conectados la circulación de la mamá y la circulación del producto. Entonces, el bebé depende de estas pequeñas arterias de la mamá, de las arterias uterinas o de las... sí, de las arterias que tiene la mujer aquí, espirales. Y si necesita que le llegue más sangre, entonces le secreta una serie de mediadores diciendo, hey, me hace falta más sangre, échame más. Entonces, todos estos tejidos se encargan de decirle qué tan abiertos tienen que estar los vasos de la mamá. No es la mamá la que controla qué tanta sangre le llega al producto, sino la placenta en general y todo lo que produce el producto. Esto es importante, lo vamos a ver un poco más adelante, debido a que hay ciertos fármacos que pueden impedir que estos vasos, principalmente las arterias, trabajen de manera adecuada. ¿Por qué? Porque qué es, cuál es el mediador que utilizan para decirle que se abra más a esta arteria? Las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas pueden llegar y decirle, hey, mándame más sangre. Si nosotros diéramos un medicamento que bloquea las prostaglandinas, principalmente la prostaglandina E, entonces, si el bebé empieza a sufrir falta de sangre, puede empeorar esta falta de sangre, puede incluso causar que el bebé o no crezca bien, o tenga algún problema nutricional, o incluso que se llegue a desprender esta placenta, o sea insuficiente. Otros de los cambios que sufren estas mujeres es, de nuevo ya lo vimos, revisen la otra clase, pero tiene un aumento del volumen intravascular, o sea, aumenta el agua que tienen en las venas y las arterias casi en un 50%. Esto principalmente debido a la secreción de aldosterona. Aumenta el tono simpático, por lo que tienen más o menos 15 latidos más por minuto, y tiene una vasodilatación generalizada. Estas tres alteraciones son importantes debido a que cuando nosotros le damos un fármaco a alguna paciente, algún medicamento que queremos que le haga efecto, pues ahora el medicamento se disuelve en 50% más agua, entonces tenemos un poquito menos de medicamento en sangre. Y además, debido a la vasodilatación generalizada y a este aumento del agua, muchas de las pacientes vemos que tienen edema. El agua se le sale en las piernas y se les hinchan, o en todos lados se les puede salir a hinchar. Entonces, el medicamento puede ser menos efectivo debido a estos problemas en la distribución y en estas zonas de edema, que no querríamos que estuviera ahí el medicamento, pero a fin de cuentas, al haber agua, sí hay medicamento. Otra alteración importante para el manejo del dolor van a ser especialmente las gastrointestinales. ¿Por qué? Porque una serie de hormonas, principalmente la progesterona, disminuye el vaciado gástrico, disminuye la peristalsis y relaja algunos de estos esfínteres. ¿Qué es lo que pasa entonces? Habíamos visto en la clase pasada que esto hace que las mujeres tengan mucho reflujo, o sea, todo lo que tienen en el estómago puede regresar. Entonces, ya que estaba aquí, regresa porque está relajado este esfínter. Pero en el caso de la administración de medicamentos sucede, no lo opuesto, pero sucede otra cosa. Cuando nosotros damos una tableta, una pastilla o lo que sea por vía oral, nosotros necesitamos que esta tableta se deshaga en el estómago y se vaya hacia el intestino, que es donde se absorben casi todos los medicamentos. Si tenemos que esta mujer tiene el vaciado gástrico retardado, entonces nos les damos la pastilla y va a tardar mucho más tiempo en ir hacia el intestino y ser absorbido. Si nosotros damos, por ejemplo, paracetamol, porque a la mujer le duele la cabeza y en una mujer sana, normal, no embarazada, tardaría más o menos 30 minutos en ya pasar, ser absorbida, llegar a la sangre, etcétera. En una mujer embarazada puede multiplicarse este tiempo al doble, al triple, a veces cuatro veces más. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a una paciente embarazada y se va a operar, los anestesiólogos casi siempre asumen que el estómago está lleno, porque a pesar de que tengamos ocho o nueve horas de ayuno, hay veces que todavía hay material en el estómago con el riesgo de ser broncoaspirado. Entonces, de nuevo, ¿cuál es nuestro dolor de cabeza aquí? Que nosotros le damos medicamentos vía oral y puede retrasarse la absorción de este medicamento por esta disminución del vaciado gástrico y la peristalsis. Tenemos también alteraciones hematológicas, nosotros tenemos aumento de los eritrocitos, entonces tenemos mayor número de eritrocitos, sin embargo, tenemos anemia en estas pacientes. ¿Por qué? Porque requieren una gran cantidad de hierro y oxígeno y porque como tuvieron un aumento del volumen vascular, entonces esta disminución de eritrocitos es aparente. A pesar de que el número sea mayor, hay menos por cada mililitro de sangre. Disminuyen las plaquetas, de nuevo por este aumento del volumen y hay hipercoagulabilidad. Hay más fibrinógeno y factor 8 de la coagulación. Vimos que esto era para protegerse ya que naciera el bebé de alguna hemorragia. Sin embargo, por estas alteraciones de las células sanguíneas, tenemos que hay ciertos medicamentos que pueden ser más peligrosos todavía, a cual me estoy refiriendo principalmente a la aspirina. La aspirina puede causar una disfunción de las plaquetas, ya no se agregan, y hay veces que también puede causar disfunción de los eritrocitos y en el transporte de oxígeno. Debido a esto, la aspirina en dosis tradicionales, en dosis para el dolor, es más peligrosa que los otros antiinflamatorios no esteroideos. Hay algunas otras razones más, pero esta es una muy importante. Las pacientes embarazadas también tienen trastornos inmunológicos. Normalmente ya lo vimos. Nosotros tenemos un fenotipo en nuestro sistema inmune de M1 o TH1. Este es muy bueno para matar bacterias y entonces nos mantiene sanos. Sin embargo, si nosotros tuviéramos este M1 y TH1, la mujer embarazada, su sistema inmune detectaría este nuevo producto y lo eliminaría, porque no está detectando su propio ADN, sino el de alguien más. Entonces lo que hace este sistema inmune con estas hormonas del embarazo es que se transforma en un fenotipo que se llama tolerogénico. Sus células se vuelven M2, TH2 o T reguladoras y entonces cuando detectan algo extraño, como ese bebé, no lo destruyen y desarrollan tolerancia. Es muy importante para que el bebé sobreviva, pero esto nos explica también por qué las mujeres van a tener una mayor prevalencia de enfermedades dolorosas, infecciosas. Por ejemplo, la infección de vías urinarias, que es la más común de las infecciones y de los trastornos urinarios en las mujeres embarazadas. Otro punto importante son las alteraciones musculoesqueléticas. Las mujeres sanas tienen esta pequeña lordosis en la parte lumbar de la columna. Sin embargo, conforme aquí les empieza a crecer un masacote, evidentemente tienen que acomodar ese masacote. Y la columna lumbar, para mantener el equilibrio y mantener este punto de equilibrio, necesita hacer algo llamado hiperlordosis. Entonces está más para atrás de lo que estaba antes. Esta hiperlordosis no es natural, no estamos diseñados para estar en esta hiperlordosis. Entonces, la carga que tienen que tener estas vértebras es mucho mayor en puntos que no están acostumbrados a cargar. Es por esto que las pacientes, la principal manifestación dolorosa que tienen es justamente el dolor de espalda. Además de esto, vimos en la clase de embarazo otra hormona muy importante que se llama relaxina. Esta relaxina, como bien lo dice su nombre, se encarga de relajar específicamente las articulaciones. ¿Por qué es importante que nosotros relajemos las articulaciones? Pues porque evidentemente la mujer en un punto específico, o cuando acabe más bien su embarazo, va a verse obligada a sacar una inmensa cabeza por el canal de parto, el canal vaginal. Entonces, relaxina. Bueno, aquí me faltó una. La relaxina lo que hace es que afloja los engranes, no los engranes, los tornillos que mantienen juntas a las articulaciones de la pelvis para que cuando nosotros queremos que el bebé salga, pues pueda salir de manera adecuada sin fracturar la pelvis o ahí generar cosas horribles. Entonces, la relaxina viene y afloja un poco los tornillos y entonces las articulaciones están más laxas, lo cual es muy bueno para que nazca el bebé. Sin embargo, la relaxina no puede elegir qué articulaciones afloja y cuáles no. Entonces, afloja todas las articulaciones de las mujeres. Las mujeres tienen mayor flexibilidad en sus articulaciones que las no embarazadas. ¿Cuáles son las que más nos van a importar? Pues evidentemente ya lo dijimos, las lumbares. Al estar más relajada la articulación, pues los huesos andan ahí bailoteando más y entonces aumentan el riesgo de que les duela la espalda. También pasa lo mismo para las rodillas. La relaxina la relaja, se bailotean ahí más y duelen las rodillas. Pero incluso puede pasar en algunas articulaciones que no tienen tanta carga como las manos. Muchas pacientes embarazadas, especialmente por supuesto si tienen alteraciones de sus articulaciones como artritis reumatoide, pero incluso en las embarazadas sanas, puede haber dolor de mano, dolor de pie, porque estas articulaciones no estaban acostumbradas a ese rango de movimiento tan amplio. Estaban acostumbradas a estar un poquito más sometidas, por decirlo de alguna manera. Y entonces al verse tan libres, empiezan a tener movimientos extraños y puede dolerles. Y puede generar dolor durante todo el embarazo. ¿Cuál es la característica? Usualmente después del embarazo, ya que se resolvió, ya no tienen ese problema. Regresan las articulaciones a su estado basal y ya no sufren dolor. Sin embargo, si nosotros no le damos un manejo adecuado y vemos que es suficientemente importante la patología dolorosa, se puede volver crónica y causar mucha discapacidad en estas pacientes. Entonces, la mayoría de las pacientes no es de cuidado. Sin embargo, hay algunas pacientes que si no se atienden, sí puede llegar a generar dolor de espalda crónico. Y por último, un punto importante, cuando hablamos de las alteraciones mecánicas, vamos a tener que, pues aquí tenemos este inmenso útero, como pueden ver, está aplastando constantemente a la vejiga, por ejemplo. Esto también facilita que se desarrollen otro tipo de complicaciones y patologías. Por ejemplo, las mujeres tienen un riesgo más elevado de infecciones de vías urinarias. Ya quedamos que es por estas causas inmunológicas, pero también porque a veces es difícil que se vacíe completamente la vejiga. Tienen orina residual y entonces se infectan. Otra cosa es, está usualmente aplastando, aquí no lo vemos, pero el colon, la parte última del colon y el recto también. Y esto hace que para la mujer sea más difícil evacuar, generando estreñimiento. Esto va a ser importante porque uno de los medicamentos más utilizados para el dolor son los opioides y uno de sus efectos adversos es el estreñimiento. Entonces podemos aquí complicar más el estreñimiento de una paciente. Y por último, este útero tan grande aprieta muchas veces algunas arterias y especialmente algunas venas que son fáciles de apretar. Y al nosotros apretar estas venas, lo que tenemos es que es más difícil que la sangre regrese al corazón y que entonces el corazón haga su función de manera adecuada, baja la precarga. Y entonces las pacientes cuando se levantan principalmente pueden marearse mucho, tienen hipotensión ortostática. Y si los opioides usualmente bajan la presión y pueden generar algo de mareo, entonces pueden potenciar esta hipotensión y estos mareos que tienen las pacientes. Vamos a iniciar ahora un último punto y ahora es enfocándonos en el bebé. Si recordamos la fisiología cardiovascular normal de una persona, sabemos que la sangre entra por estas venas cabas y de aquí llega a la parte derecha del corazón. Y de ahí por la arteria pulmonar llega a los pulmones. Evidentemente se oxigena la sangre, regresa a las cavidades izquierdas y luego se va por la aorta. Sin embargo, los bebés evidentemente adentro de la panza de la mamá no están respirando y los pulmones no sirven para nada. Solo necesitamos que maduren. Y como la arteria pulmonar no se encarga de darle nutrientes al pulmón para que madure, pues entonces básicamente es inútil toda la sangre que mandamos por acá. Va a ser importante más adelante. Cuando nosotros ya vamos a nacer, entonces sacamos la cabecita, nos sacan y respiramos y en ese momento abrimos los pulmones y ahora sí se abre la circulación pulmonar. Antes está cerrada y bloqueada básicamente. No completamente, hay un pequeño flujo, pero en general por aquí no pasa sangre. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces a dónde se va toda la sangre que llega al corazón derecho? Pues va a la arteria pulmonar, a la primera sección y de ahí pasa directamente a la circulación periférica, específicamente a la aorta. Y esto es a través de una cosa que se llama conducto arterioso. Un pequeño conducto que conecta ambas y que permite que haya una circulación adecuada en el producto. ¿Qué es lo importante aquí? Así como las arterias uterinas, las arterias espirales, controlaban qué tan grandes eran y se mantenían abiertas por las prostaglandinas, este ducto arterioso o conducto arterioso también es dependiente de prostaglandinas. Entonces aquí tenemos otro punto esencial para la vida del producto, del bebé, en el cual las prostaglandinas son muy, muy importantes. Prostaglandina principalmente E2 ya quedamos. Y seguramente todos recuerdan que medicamentos son los que bloquean a las prostaglandinas y por lo tanto pueden ser peligrosos en la mujer embarazada. Ahora, ya regresando a la paciente y al dolor, nosotros podemos tener dos principales causas de dolor en una mujer embarazada. Tenemos causas obstétricas, estas están relacionadas directamente con el embarazo y tenemos causas no obstétricas. ¿Por qué? Porque una mujer embarazada sigue siendo una mujer, entonces sigue teniendo riesgo de todas las enfermedades que tienen las mujeres y todas las enfermedades que tiene la población general. Una mujer embarazada también puede tener un accidente de coche, también puede tener que la salten, también puede tener apendicitis, etc. Y vamos a empezar por las obstétricas. ¿Y por qué por las obstétricas? Porque estas pueden ser una bandera roja muy importante. Cuando una paciente tiene este tipo de dolor en específico, esto es indicación de que inmediatamente debe asistir a un hospital y recibir atención médica avanzada, no de médico general, ya de especialista y de toda una institución. Y el primero es el dolor de cabeza. Este dolor de cabeza, nótese, no es todos los dolores de cabeza. Digo, a las mujeres embarazadas normalmente les duele la cabeza y es muy natural. Pero cuando este dolor de cabeza se acompaña de acúfenos o fosfenos, o sea que la mujer escucha así como cosas o ve lucecitas o ve puntos negros. La paciente embarazada que tiene hipertensión, que esto es esencial y por eso siempre le tenemos que tomar la presión a la mujer embarazada. La paciente que tiene náuseas que no desaparece en la mañana o no desaparecen cuando come algo y que le dura todo el día, también es un signo de alarma muy importante o que tiene visión borrosa. ¿Por qué todos estos puntos? Ya quedamos que las mujeres embarazadas normalmente incluso tienen la presión baja. Entonces esto significa que su sistema cardiovascular está funcionando de manera, o está disfuncionando. ¿Y a qué patología es a la que nos está refiriendo, a la que nos está sugiriendo estos datos? A una llamada preeclampsia. Las pacientes que tienen esto tienen o pueden tener preeclampsia, por lo que tienen que ser evaluadas inmediatamente. Y la preeclampsia, si no es tratada, puede llevar a que fallezca el bebé y la mamá. Entonces es muy peligroso que una paciente tenga este tipo de dolor de cabeza. Vamos a ver un poquito más adelante, pero el dolor de cabeza más dolor abdominal también nos debe sugerir que algo está mal con esa persona y que tenemos que llevarla a un centro médico inmediatamente. El segundo tipo de dolor que es muy preocupante en las pacientes embarazadas es el dolor abdominal tipo cólico. Y aquí es más difícil porque bueno, tipo cólico puede ser desde una gastritis, una gastroenteritis, una infección, lo que sea. Pero cuando el sangrado abdominal tipo cólico se acompaña de sangrado transvaginal, eso es una emergencia. Nos está refiriendo que la paciente tiene riesgo de aborto o de parto pretérmino, que el bebé venga antes de lo que debería venir. Si se acompaña el dolor abdominal con contracciones uterinas, también es un riesgo muy importante. Hay que atenderlo inmediatamente. Si hay fiebre, también nos preocupa bastante. Y si hay antecedentes de cirugía en abdomen y pelvis, entonces también todas estas son emergencias. Tenemos que llevar a la paciente inmediatamente al hospital. Y también creamos que cuando hay dolor abdominal intenso, más dolor de cabeza, eso nos puede estar sugiriendo que la paciente tiene preeclampsia y tenemos que llevarlo inmediatamente. Entonces es muy, muy importante que recordemos estas dos situaciones. Son las más preocupantes en las mujeres embarazadas en cuanto a causas obstétricas de dolor. Sin embargo, un gran error que cometen muchos médicos muchas veces es pensar que la mujer embarazada solo puede tener problemas del embarazo y olvidan completamente que la mujer embarazada es antes que nada una mujer y tiene causas normales y no obstétricas de dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Siempre que veamos a una paciente embarazada, tenemos que pensar, ok, hay algo no obstétrico que puede estar causando este dolor. O sea, puede ser que mi paciente tenga algo además de su embarazo que le esté generando el dolor. La respuesta muchas veces es que sí. ¿Por qué? Porque todas estas alteraciones hormonales hacen que las mujeres tengan un mayor riesgo de ciertas enfermedades. Por ejemplo, el aumento en los estrógenos puede hacer que aumente el colesterol de una mujer embarazada hasta en un 300%. Y ya sabemos que si tenemos mucho colesterol se forman piedras en la vesícula. Entonces muchas veces las mujeres debutan durante un embarazo con piedras en la vesícula. Entonces tienen este dolor abdominal, tienen cólicos, tienen el dolor después de que comieron algún colésito kinético, estos medicamentos con mucha grasita que hacen que la vesícula se mueva. Algunos médicos despistados piensan que ha de ser una amenaza de parto pretérmino o alguna otra cosa y le pueden dar tratamiento. Cuando el problema que tenían era una piedra en la vesícula que estaba ahí molestando el conducto biliar. Otro punto importante es el apéndice. Las mujeres embarazadas tienen un riesgo igual al resto de la población de desarrollar apendicitis. Son jóvenes, entonces sí es posible que desarrollen problemas en el apéndice. Y con la disminución de la peristalsis algunos hipotetizan que puede aumentar el riesgo, aunque en algunos los datos estadísticos digamos de epidemiología no apoyan todavía esto. Parece que el riesgo es igual a la población o un poquitito elevado. La cosa es que las pacientes entonces debutan con apendicitis, les duele el abdomen, tienen náuseas, vomitan, tienen fiebre y no es que estén perdiendo el producto, es que el apéndice las está ahí molestando. Y es más difícil en este sentido, especialmente las mujeres que tienen un embarazo avanzado, porque todos los datos de exploración o muchos de los datos de exploración que tenemos en las pacientes, cuando la mujer está embarazada ya no nos sirven igual. O sea, no podemos apretarle evidentemente donde está el apéndice porque ahí está toda la barrigota del pobre bebé, el útero y todo que nos impide hacer la exploración adecuada. Y por último, hay que recordar la vejiga. La vejiga y las vías urinarias son una importante causa de dolor en la paciente embarazada. Las infecciones de vías urinarias son muy comunes en las mujeres, son más comunes en las mujeres embarazadas. Aquí únicamente como comentario importante, a pesar de que las infecciones de vías urinarias son una importante causa de dolor en pacientes embarazadas, la mayoría, debido a que su sistema inmune no reacciona de la manera tradicional, la mayoría no presentan dolor cuando tienen infecciones de vías urinarias. Un gran, gran porcentaje de las mujeres embarazadas tienen bacterias en orina que tiene que ser tratada porque si no puede causar problemas en el bebé y en la mujer. Entonces hay que estar revisando que no tenga infecciones o bacterias en la orina. Pero muchas veces estas pueden ser asintomáticas. Entonces la mujer ahí las tiene y no las siente. Hay que ir a explorarlo directamente. Pero si sí tiene dolor, es una importante causa de dolor en la mujer embarazada. Ahora, ¿qué otras casos de dolor no obstétrico tienen las pacientes? Ya creemos que todas sus articulaciones están hiperlaxas. Entonces especialmente las de carga, la columna, la espalda baja y las rodillas les pueden doler bastante. Aunque creemos que prácticamente todas las articulaciones, las manos, los pies, etcétera, pueden generarles dolor. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Lo que más se busca es el tratamiento no farmacológico porque es el más seguro y es muy efectivo. Entonces el tratamiento no farmacológico debe ser el estándar de oro. Si no logramos alcanzar a la paciente con no farmacológico, entonces ahora sí nos vamos a algunos fármacos. ¿Y cuál es el tratamiento más importante? Es el tratamiento previo al embarazo. Entonces el tener una buena condición anterior a que la mujer se embarazara usualmente previene o hace menos probable que desarrolle este tipo de dolores. La educación profiláctica, que la paciente sepa qué ejercicios tiene que hacer, fortalecer con flexión y extensión lumbar y de otras articulaciones. Cosas como yoga y tai chi son muy buenos para las embarazadas, les dan flexibilidad, les dan fuerza y disminuyen el dolor. Entonces, idealmente, eso es lo que tenemos que hacer, ese tipo de ejercicios. Además, el descanso con postura adecuada. Usualmente cuando la paciente se acuesta boca abajo con las piernas dobladas, le ayuda bastante. Aquí hay que tener en cuenta que a veces en esa posición al bebé le llega menos sangre. Entonces, si hacemos que se acueste del lado, especialmente del lado derecho, eso puede facilitar también la circulación del bebé y a veces también mejora el dolor de la paciente. La mayoría lo descubren con el paso del tiempo. Dicen, mira, aquí me siento más cómoda y ya lo hacen. Pero si no lo saben, nosotros se lo podemos sugerir. Y aquí pongo también la acupuntura y también la osteopatía. Se ha probado que la acupuntura y la osteopatía sí funcionan en las mujeres embarazadas para disminuir específicamente el dolor de espalda. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Si la osteopatía no se realiza de manera adecuada, podemos lastimar esta columna. Entonces, si va a ir con un médico osteópata, hay que asegurarnos de que sea un buen médico osteópata que esté bien capacitado porque siendo tristemente honestos, hay muchas personas que no saben bien y se dedican a eso. Y la acupuntura, a pesar de que es altamente efectiva, también si no se da de la manera adecuada y si se da en los primeros meses del embarazo especialmente, puede causar una amenaza de parto pretérmino. Entonces, incluso estas terapias que muchas veces la gente piensa que son naturales y entonces no causa nada, estas terapias también son efectivas, pero también tienen su riesgo. Si no logramos que la paciente se disminuyera su malestar articular, especialmente de columna, con el tratamiento no farmacológico, entonces sí podemos pasar al tratamiento farmacológico y de esto tenemos tres pilares. El primero y más grande es el paracetamol. Ahorita vamos a ver que su perfil de seguridad es el mejor, es muy seguro en pacientes embarazadas, entonces se los damos y nos sentimos en general tranquilos de que la paciente tome paracetamol. Si el dolor es muy intenso y no logramos el control con paracetamol, podemos pasar a las otras opciones antiinflamatorios no esteroideos y opioides. Vamos a ver y ya mencionamos algunos riesgos que hay de estos dos fármacos, pero sí se pueden administrar. Idealmente estos se administran con la cooperación o digamos con un equipo multidisciplinario, principalmente un médico ginecobstetra y un médico general. Entonces el médico general consulta y evalúa con el gineco cuáles son las mejores opciones y cuáles son las dosis adecuadas para estas pacientes embarazadas. Y aquí les presento una tabla de la FDA en la que clasificamos el riesgo de los fármacos durante el embarazo. Tenemos una clasificación de la A a la D y después X, ABCD, X. ¿Qué significa ABCD, X? Básicamente qué tan seguros estamos de que el medicamento es seguro o peligroso para el bebé y la mamá. Entonces en la primera categoría es que se han hecho estudios grandes con muchas mujeres y no se ha encontrado ningún daño a el producto. Y aquí solo tenemos a los multivitamínicos y esto ya incluso se pone un poco en duda pero en general son los más seguros. en la categoría B tenemos estudios en animales o estudios en algunos estudios en seres humanos que no han demostrado efectos adversos. Entonces no lo encontramos. Es posible que haya, no son estudios tan grandes pero no lo encontramos en los estudios que se han hecho. Y aquí tenemos tres medicamentos principalmente el paracetamol o acetaminofén. Tenemos de los opioides la nalbufina y de los anestésicos locales la lidocaína pero local no inyectada en nada sino puesta en el sitio donde duele. Entonces estos tres son muy importantes porque al ser los más seguros son los que más debemos utilizar. De nuevo si no alcanzamos a la paciente con estos medicamentos pasamos a la categoría C. aquí sí hay estudios en animales que han mostrado algún riesgo teratogénico para el producto pero los estudios en mujeres no han demostrado este mismo riesgo o han demostrado que el riesgo es bajo. O sea, sí existe riesgo pero no es tan grande como se demostró en estudios animales. En esta categoría C vamos a encontrar a prácticamente todos los antiinflamatorios no esteroideos. Casi todos los AINES son categoría C en la primera mitad del embarazo y son categoría D en la segunda mitad del embarazo. Esto porque ya vimos que conforme avanza el embarazo nosotros podemos cerrar el conducto arterioso y podemos cerrar las arterias uterinas estas espirales. Entonces en la primera mitad del embarazo pues el producto es pequeño no necesita mucha sangre entonces si lo cerramos o si disminuimos el flujo no hay tanto riesgo pero ya que el bebé está grandote si cerramos esta vía de nutrición entonces es mucho más probable que le causemos daño o que incluso perdamos a ese bebé. Entonces los antiinflamatorios no esteroideos en la segunda mitad normalmente ya son categoría D. Pero bueno en esta categoría C tenemos a todos los antiinflamatorios no esteroideos en la primera mitad tenemos a todos los opioides ¿por qué? porque a pesar de que no generan en el producto malformaciones o es muy muy raro que las formen cuando el bebé nace podemos o generar depresión respiratoria entonces no se dan igual cuando el bebé ya va a nacer o podemos generarle un importante síndrome de abstinencia y los bebés incluso se pueden morir si tienen un síndrome de abstinencia suficientemente fuerte entonces por eso los opioides con mucho cuidado los antidepresivos el que más se usa es la floxetina pero también tiene riesgos importantes los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina y amipramina etcétera y la gabapentina son categoría C por lo que eso es importante porque se usan mucho para el dolor y los medicamentos que son profilácticos para la migraña como metoprolol propranolol sumatriptan y fedipino y verapamil que vemos en la clase migraña también categoría C usar con mucho cuidado solo si es necesario muy muy necesario la categoría D es que ya demostramos que hay riesgo en estudios animales y en seres humanos pero que por el riesgo tan grande de las mujeres si no lo usan tenemos que usarlo nos vemos obligados a usarlo a pesar del riesgo aquí tenemos a la aspirina en dosis altas aquí solamente como comentario ahora la organización de la mundial de la salud sugiere la aspirina pero es en dosis muy bajitas no con estos efectos completos que son tóxicos para el producto sino con dosis muy muy pequeñas de 100 miligramos al día y esto se ha demostrado que no solo no aumenta el riesgo para el bebé y la mamá sino que puede prevenir cosas como la preeclampsia entonces igual si su médico le está mandando aspirinas bajas no se vayan a asustar si se puede mientras en dosis muy bajitas en la corticosterona muy peligrosa también y solamente se debe usar cuando se tiene que usar y los anticonvulsiantes como el diazepam fenobarbital y la fenitoína y por último la categoría X son los medicamentos que son tan peligrosos que pase lo que pase no están recomendados en el embarazo porque no le van a ofrecer nada a la mamá que sea así increíble ¿cuáles son estos? el antimigraño sergotamina el antiepresivo paroxetina y el anticonvulsivante ácido valproico ¿por qué? porque generan muchísimas malformaciones y no son necesarios porque tenemos medicamentos mucho más seguros en las otras categorías y muy bien esto fue todo si quieren tener más información aquí les dejo las referencias el Goodman y Gilman de farmacología por supuesto y este artículo de revisión muy interesante de manejo del dolor en la paciente embarazada y con esto concluimos esta clase bien esto fue todo por el tema de hoy espero no les queden dudas si les quedan dudas déjenlas en los comentarios y como siempre ayúdanos en el mundo compartan la información